Muy buenas noches Colombia, como nos encanta saludarlos y hacerlos millonarios con la Lotería de Boyacá. Mi nombre es Giselle Lorena Jerez Lagos y les doy la bienvenida al sorteo número 4421, hoy sábado 25 de junio del 2022. En la noche de hoy usted puede ser el próximo millonario con la Lotería de Boyacá, 10 mil millones de pesos o un espectacular boyaloto, así que rueden las balotas y mucha suerte para todos. En la noche de hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Boyacá, el delegado de la Alcaldía Mayor de Tunja y el delegado de Apuestas Permanentes. Recuerde que ahora pagamos las dos primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie, las tres primeras cifras del premio mayor con serie y en diferente serie, y la sola serie del premio mayor. Conozcamos el próximo millonario de Colombia con el número 0, 2, 2, 9, 0, 2, 29 de la serie 129. Verifiquemos juntos el número ganador de nuestro premio mayor, jugador con el número 0, 2, 2, 9, 0, 2, 29 de la serie 129. Gracias. Gracias.